Me parece una muy buena gestión, ya que eso le da otro aspecto diferente a la ciudad de Florida Blanca. Es algo que evita la contaminación, que se tapen las alcantarillas, sobre todo cuando hay el invierno. Pues es muy bueno, sí, que recojan todas esas basuras, ya que hay muchas personas que no tienen cultura y dejan todo botado de esa forma.